Gracias a todos por su tiempo prestado para esta presentación. La idea rápidamente de esta presentación es mostrarles que Uniper no solamente es seguridad, creo que la mayoría de ustedes lo tienen ubicado en seguridad. Tenemos muy buenos productos en seguridad. De hecho, parte importante de nuestro portafolio es la seguridad, networking, que es switching y routing. De hecho, parte importante de la red de Internet 2 que se encuentra en Estados Unidos está corriendo a través de Equipo Juniper, de Equipo CMX de Juniper. Y bueno, básicamente la idea que traigo el día de hoy es platicarles qué es lo que estamos haciendo nosotros en el Data Center, cuáles son las tecnologías que tenemos operando. Todo esto basado en la cultura que tenemos hoy en día de conectividad. Hoy en día ya no solamente es la navegación web, ya todo está pensado en mi dispositivo móvil, como bien lo dijeron, el Bring-Bron Device, la conectividad en cualquier punto, aplicaciones, el contenido, el consumo que tiene de este contenido. Y punto importante hoy es la parte de las aplicaciones. Un poquito rápido porque estamos cortos en tiempo y creo que también ha sido un día pesado para todos. Hoy en día, ¿qué es lo que direcciona a las redes, las aplicaciones? Las aplicaciones es lo que define el siguiente paso dentro de las redes. Ya hablaron de virtualización, ya hablaron de la nube, la famosa nube, y ya hablamos también de SDN. Es un tema interesante la parte de SDN. Pero bueno, para yo poder ofertar experiencia al usuario en la parte de aplicaciones, yo no solamente necesito un enlace, una red local suficiente para poder mostrar estas aplicaciones al usuario. Yo necesito saber dónde va a estar hosteada esta red y cuáles son las características que va a tener este hoste. Hoy en día, el cómputo ya es ágil, la cuestión del storage ya es ágil. Para mí es muy fácil manejar máquinas virtuales, cambiar máquinas virtuales en dispositivos físicos, hacer modificaciones, eso ya es muy fácil. La parte de la red es la que nos están limitando en cierta manera. La red no es tan escalable tan fácilmente, no es tan ágil. Es por ello que están surgiendo... ...y a mí me toca hablar de los escenarios en datacenters con cuestiones de fabric y de virtual chassis. Vamos a ver qué es cada uno de ellos. Hoy en día, una red tradicional de un datacenter tiene este esquema. Tenemos que el 75% del tráfico no es del servidor hacia internet, sino es comunicación entre servidores. La famosa comunicación norte a sur, este a oeste. ¿Qué es lo que nos lleva a esta comunicación? Comunicarse a los servidores dentro de la misma... Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.